Poema, La Interpretación de las Sagradas Escrituras En el alba de los tiempos un libro escrito De historias y enseñanzas que el alma han redimido Las sagradas escrituras faro de sabiduría Interpretan su misión brindándonos fe y osadía Antiguos profetas en páginas doradas Sus voces divinas al corazón claman Versículos que abrazan verdades eternas Interpretan las escrituras sus promesas tiernas De amor y sacrificio narra el libro sagrado La vida de Jesús el Redentor amado En la cruz entregada a la humanidad salvada Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa online de Enseñanza Bíblica Dominical Que lo transmitimos cada semana Desde el corazón del mundo maya Y del país de la eterna primavera, Guatemala Es para nosotros un verdadero agrado Contar con su amable sintonía Con ustedes, nuestro anfitrión El doctor Melví Valdés Dios les bendiga Bienvenidos nuevamente A nuestro programa de enseñanza bíblica Dominical Correspondiente al 23 de abril La lección número 8 Unidad número 2 Con el tema ¿Cómo estudiar la Biblia? Y el tema que nos ocupa esta semana Es las escrituras interpretan las escrituras Acompáñenme en una sencilla oración Pero muy poderosa Para poner en las manos de nuestro Dios Este programa Gracias Señor y Padre Celestial Nos ponemos en tus manos Usa Señor nuestros labios Toma el control De nuestra mente De nuestros labios Del ambiente Señor Y que esta palabra Que hoy va a ser sembrada Señor Como una semilla En nuestro corazón Pueda dar frutos Dignos de arrepentimiento Frutos Señor De tu Espíritu Santo Bendigo la vida de mi hermano De mi hermana Señor Que sea conectado Con nosotros Y como siempre decimos No es una casualidad Porque contigo Señor No hay casualidades Sino propósitos eternos Ayúdanos Señor Y revela estos tesoros Padre de tu palabra A nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén Más adelante Les vamos a pasar El poema Completo Y desde ya Les agradezco Su amable sintonía A este programa Que cada semana Los martes Miércoles O jueves Lo estamos Transmitiendo Desde el corazón Del mundo maya Les damos la bienvenida A los nuevos Suscriptores Que cada semana Se están sumando A este A este ministerio Que ha nacido En el corazón De Dios Ya que Este canal Se abrió Cuando Las autoridades Cerraron Los templos Entonces Entonces el diablo Quedó Burlado Y avergonzado Porque quiso Detener El avance De la obra De Dios Aquí en la tierra El trabajo De la iglesia Pero como decimos Se picó el ojo Y le quedó Flojo Porque mire Con esta Con este canal Ahora ya no solamente Estamos bendiciendo A la iglesia local Sino A más personas De diferentes Denominaciones En diferentes Países Ya vamos llegando A casi Más de 300 Suscriptores Y Estamos declarando Este año Que vamos A bendecir A más personas Con este Canal Así que Entremos entonces De lleno A esta lección Que nos ocupa Esta semana Las escrituras Interpretan Las escrituras Ahí tenemos El tema La verdad central Dice Las escrituras Se confirman A sí mismas Como la palabra Inspirada De Dios El versículo Clave Lo encontramos En Mateo Capítulo 5 Versículo 17 No penséis Que he venido Para abrogar La ley O los profetas No he venido Para abrogar Sino Para Cumplir Mire que maravilloso Tenemos un modelo De modelos Que es nuestro Señor Jesucristo Y como hemos Aprendido El Espíritu Santo Desde el libro De Génesis Hasta Apocalipsis Nos llevan De la mano Y nos apuntan A Cristo Esto es Maravilloso Antes de continuar Quiero compartir Con ustedes Eh Unas líneas Acerca De la inspiración De la palabra De Dios Como lo dice La verdad Central Y como hemos Aprendido Acá Si entendemos La verdad Central Lo entendemos Todo Entendemos Toda la lección La confirmación De la inspiración De la palabra De Dios Es una de las Cuestiones Más debatidas Y discutidas En el mundo De la teología Alguien dijo Por ahí Eh Coloca a dos Teólogos Juntos Y sacarás Tres Ideas Hay muchos Que creen Que la Biblia Es la palabra Verdadera Hay muchos Que creemos Que la palabra Verdadera Que la Biblia Es la palabra Verdadera Y divina De Dios Mientras que Otros Cuestionan Su autenticidad Y origen A pesar De los argumentos A favor Y en contra Yo personalmente Tenía una experiencia Que me llevó A creer En la veracidad De la palabra De Dios Pregunta Para usted Mi hermano Mi hermana Líder Pastor Evangelista Maestro Misionero Hijo de Dios Hija de Dios Usted cree Que la palabra De Dios Es verdadera Si usted me dice Que si La otra Pregunta Sería Como me lo Podría Demostrar Como usted Y yo Podemos Demostrar Que la palabra De Dios Es verdadera Porque no solamente La hemos leído Sino que Tenemos Experiencia Mis hermanos Acerca De los Principios De la palabra De Dios Como nos Ha fortalecido Como nos Ha alimentado Se recuerda Usted Cuando los Disípulos Llegaron De regreso A donde Jesús estaba En el pozo Y le Y le Trajeron Comida Y le Dijeron Maestro Come Y que le Dijo Jesús Yo Tengo Una Comida Mejor Que ustedes No Conocen Y ellos Dijeron Le Habrá Traído Alguien De comer Él Estaba Hablando De La Palabra De Dios De hacer La Voluntad De su Padre Yo no sé Si usted Ha tenido Experiencia Acerca De Ayunar Nosotros Hemos Practicado Esta disciplina Regularmente Y tenemos Solvencia Para enseñar Acerca Del ayuno No solamente Que nos Beneficia Espiritualmente Nos conecta Y nos acerca Con Dios Y nuestra mente Se aclara Sino que también Nuestro cuerpo Es beneficiado Porque si usted No sabía Cuando nosotros Ayunamos Solo cuando Ayunamos Nuestro organismo Genera Células Madre Y se da Un proceso En nuestro Cuerpo Después De 18 A 21 Hora De ayuno Que se llama Autofagia En otras Palabras Nuestro cuerpo Desecha Las células Zombies Las células Que están En la puerta No entran Ni dejan Entrar Como los Fariseos Como decía Un maestro Que tuve En la universidad No rajan Leña Ni prestan Ni prestan El hacha Entonces Cuando usted Y yo Ayunamos Miren No solamente Nos beneficia Nuestra alma Nuestro espíritu Sino que también Nuestro Cuerpo Si usted Es una persona Que vive Enferma Aquí le regalo Esta bendición Esta perla Esta gema Por estar acá Conectado Con nosotros En este canal Usted va a recibir Bendición También Espiritual Pero también Física Consejos Mire De salud Muy especiales Especializados Cuando usted Y yo Ayunamos Vivimos Más Sanos Un médico Que tomaba Medicina Para la presión Para la diabetes Para la migraña Para el insomnio Parecía una farmacia Andando Se cansó De tomar Estas medicinas Y dijo Es por demás Ya me cansé Voy a Emplear El método De la Inanición Para Poder Ya descansar Y comenzó A ayunar Comenzó A ayunar Comenzó A ayunar A los tres días Comenzó A sentir Como Su cuerpo No solamente Se estaba Desintoxicando Sino Desinflamando Y desinfectando Alguien dijo Por ahí Que el que come Menos Vive más Mire la gente Pasa solo Comiendo Y muchas veces Comemos más De la cuenta O comemos Lo que no tenemos Que comer Como decía Benjamín Franklin No Hay que comer Hasta el hartazco Ni beber Hasta la exaltación La palabra del señor Dice que tenemos Que poner cuchillo En nuestra Garganta Así que ¿Por qué les estoy Hablando de esto? Porque Mire la palabra De Dios Es El mejor De los alimentos Que usted y yo Podemos Tener Y cuando ayunamos Y leemos la palabra De Dios Mire nos Llena Nos satisface En cierta oportunidad Su servidor Ayunó Tres días Tres días De corrido Cuando nosotros Hacemos un ayuno Así prolongado Es porque ya Hemos tenido Una Una preparación Previa No vaya usted A entrar así De una vez De romplón A siete días O catorce días De ayuno No Hay que ir Paulatinamente Si usted nunca Ha hecho Aunque sea un medio Ayuno Mire Comience Comience Por favor Mi hermano Mi hermana Y usted se va A dar cuenta De lo que le estoy Compartiendo Mire la experiencia Que tenemos De la veracidad De la palabra De Dios No solo de pan Vivirá el hombre Dijo Jesús A sus discípulos Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Mire que maravilloso Es cuando nosotros Doblamos nuestras rodillas Y después abrimos Las sagradas escrituras Y le decimos Espíritu Santo Revela tu palabra A mi vida Recuerdo una época En mi vida En la que me sentí Particularmente perdido Y confundido Había pasado Una serie De experiencias Difíciles Y sentía Que no tenía Una dirección Clara En la vida Como muchos De los que me están Escuchando No tienen un norte No tienen una brújula No saben A donde van Como alguien dijo El que no sabe A donde va Cualquier bus Le sirve Pero usted y yo Que hemos nacido De nuevo Que ya tenemos Aquí el mapa En nuestras manos Que es la palabra De Dios Ya sabemos A donde vamos Y también sabemos Con quien vamos Vamos Mire Bien acompañados Está Jesús Con nosotros Por medio de su Espíritu Santo Ahí tenemos Hermanos Esa guía Si usted se encuentra Perdido O perdida O confundido O confundida Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Pregúntele al Espíritu Santo Que es lo que tiene que hacer Y el Espíritu Santo Le dice Escudriña Escudriña Mi palabra Dice el Señor Porque en ella Os parece Que tenéis La vida eterna En ella Tenéis la guía Y ellas son Las que dan Testimonio De mí Fue entonces Cuando comencé A buscar En la palabra De Dios Respuestas Y orientación Me dediqué A la lectura De las escrituras Todos los días Y poco a poco Empecé a sentir Una conexión Con ellas Que nunca Antes había sentido Ahora la leemos Con mi familia Todos los días Todas las noches Nos reunimos Y la leemos Antes Lo hacíamos Con mis padres Ahora que ya Estamos casados Veintitrés años Casi Lo hacemos Con nuestra pareja Con nuestros hijos Mire que maravilloso Y hemos Hemos sentido Como cada vez Que estudiamos Y compartimos La palabra De Dios Nos elevamos A la misma presencia De Dios Y si tenemos Alguna preocupación Algún dolor Se nos va Mire mis hermanos Esta es la mejor receta Que yo le puedo dar A usted La he vivido La he experimentado Si usted Tiene alguna confusión Algún dolor Alguna aflicción Alguna tristeza Mire Lea la palabra De Dios Conscienzudamente Leámosla Estudiémosla Meditá Meditémosla Como decíamos Esta semana En la congregación Rumiémosla Como vamos Nosotros A memorizar La palabra De Dios Mis hermanos O a meditar En ella Si no la leemos No la estudiamos No la memorizamos A mi me da tristeza Ver a como Mucha gente Que se dice Ser cristianos Cuando los llaman Por su nombre La secretaria O el secretario De su organización En el culto Respectivo En su culto De su organización Dicen Andrés Poca sangre Mire ni siquiera Amén Quieren decir Ya solo Levantan La cabeza Si mucho menos Van a decir Un texto Pero si Mire sabemos De otras cosas Como va la guerra De Ucrania De Rusia Como van a Desaparecer El dólar Como va la La situación La inflación Cuantos Contagiados Van ya Eso si lo sabemos Pero cuanto Mis hermanos Sabemos De lo que Dios Dice en su palabra Los pensamientos De la voluntad Y deseo De nuestro Dios Enmenester Mis hermanos Que volvamos Nuevamente Al primer amor De la palabra De Dios Como vamos A saber La voluntad De Dios Si no la estudiamos No la escudriñamos Las escrituras Se interpretan Solas Dice la palabra Dice el tema Son inspiradas Por Dios Usted y yo Mire no tenemos Que cuestionar La palabra De Dios Algunas personas No les gusta Esto Pero mire La verdad Si es Absoluta Aquí con Dios Si Dios Nos dice algo Mis hermanos No le estemos Pidiendo señales Ya no Dios Mire habla A través De diferentes Maneras Nuestras vidas A través De sueños A través De circunstancias Difíciles A través De escasez De enfermedades Cuando usted Y yo No le hemos Prestado atención A su palabra Él tiene que Hacer uso De otros medios Para llamarnos La atención Quizás Nos hemos Quedado Sin trabajo O estamos Pasando una Situación Difícil En nuestra Familia Algún Accidente Que se yo Alguna Enfermedad Enmenester Mis hermanos Que volvamos Al primer amor A las sendas Antiguas Hoy más Que nunca Mire esta Unidad Ha venido A concientizarnos Aún más Porque hay Muchos cristianos Evangélicos En las iglesias Que llevan La Biblia Al templo Pero no La estamos Estudiando No la estamos Meditando No la estamos Memorizando No la estamos Creyendo No la estamos Viviendo Porque de nada Sirve que sepamos De la Biblia De pasta De pasta Pero de todo Lo que tenemos Conocimiento No lo estamos Aplicando A todas Las áreas De nuestra Vida Una noche Mientras estaba Leyendo la Biblia Llegué a un pasaje En particular Que hablaba De la importancia De confiar en Dios Y seguir sus caminos Dígame Mi hermano Mi hermana Que pasaje De las sagradas Escrituras Le ha impactado Su vida A tal grado Que podemos decir Que ha sido Un antes Y un después En su caminar En la vida Cristiana Con Dios Que pasaje Que pasaje De las sagradas Escrituras Le ha llegado A partir Del tuétano Y le ha discernido Los pensamientos Y las intenciones De su corazón Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y que penetra Hasta partir El alma Los tuétanos Las coyunturas Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Yo no lo conozco A usted Pero el Espíritu Santo Si lo conoce Si la conoce Aún más Que usted Y su mamá Y su papá A mí no me han contado Nada Solamente Me dejo guiar Por el Espíritu Santo Y le presto Mis labios A él Y yo le hablo A usted De lo que escucho De él De la palabra De Dios Como lo hacía Jesús Con sus discípulos Dígame usted Que pasaje De la Biblia Que historia Que texto Lo tiene A usted Ahí sentado En la punta De la silla Como decimos Hay un pasaje De la palabra De Dios Vea que A mí me llama Bastante La atención Me llama Muchos Muchos pasajes Pero aquella mujer Si lo fenicia Que le dice A Jesús Mi hija Está atormentada Gravemente Por un mal espíritu Señor Sánala Sánala Que le responde Jesús No le responde Nada No le dice Nada Vea Vea Que tremendo Nosotros Mis hermanos Decimos algo Y no nos responden Pues nos vamos Y por eso Muchas veces No recibimos La bendición De Dios Porque no somos Humildes No somos Perseverantes Queremos Que cuando Nosotros Digamos Rana Todo el mundo Ya haya saltado Pero ya cuando Nos toca saltar A nosotros Mire porque El otro Dijo Rana Ahí si ya No nos movemos Vea Vea la idiosincrasia Vea como estamos Mis hermanos Y aquella mujer Sigue insistiendo Maestro Mi hija Está atormentada Por un demonio Sánala Por favor Y Jesús No le respondió Palabra alguna Dice las sagradas Escrituras Hasta que los discípulos Le dijeron Maestro Calla esta mujer Y mire Sigue diciendo Que sigue la mujer Insistiendo Y pidiendo Porque la palabra Del Señor Dice que el que llama Se le abre Y el que pide Recibe Y el que busca Haya Y el Señor Mire después Se voltea Y le dice No es justo Dar el pan A los hijos No es justo Dar el pan De los hijos A los perrillos Mis hermanos Mire como Jesús Le llama A aquella mujer Ni siquiera Le dice Tú no tienes Pedigrí Tú no eres De pedigrí Mire Le estaba diciendo Que era una Una pirulera Como nosotros Decimos acá En Guatemala Era una Una persona Que no valía La pena Era una Perrilla Imagina usted Perro de calle Pero que Vemos ahí Mis hermanos En esta historia Como aquella mujer Mire no le importó No le importó Lo que Jesús Le dijo Y que fue Lo que le respondió Si señor Le dijo Pero aún los perrillos Comen de la migaja Que caen De la mesa De sus amos Yo no sé Si a usted Mi hermano Mi hermana Le Le está hablando Ahora el Espíritu Santo Entremos entonces Mis hermanos De lleno A esta enseñanza Acompáñenme Ahora a las sagradas Escrituras En el libro de Salmos Capítulo 78 Vamos a estar leyendo Ahí Es uno de nuestros Textos de estudio Y lo que veníamos Diciendo mis hermanos Pues que el señor Tenga misericordia De nosotros Y regresemos A amar Las escrituras Aquí tenemos La fidelidad de Dios Hacia su pueblo Infiel Este es un Salmo Masquil De Asaf Asaf Pues era el músico Principal De David De Salomón Y Masquil Quiere decir Que es una Es una guía Es una enseñanza Prácticamente Se usaban Estos salmos Para enseñar Al pueblo Era como Como un manual Digamos así De vida De enseñanza De vida En todas las áreas No solamente Espiritual Sino que moral También Para el pueblo De Dios Dice en el nombre De las tres divinas Personas El versículo Uno Del capítulo Setenta y ocho Del libro de Salmos Aquí tenemos Aquí tenemos la historia De Israel Informa Su destino Escucha Pueblo mío Mi ley Dice el señor Inclinado Vuestro oído A las palabras De mi boca Abriré mi boca En proverbios Hablaré cosas Escondidas Desde tiempos Antiguos Vea Esta es otra Característica De los salmos Masquil Que están escritos En versos Son salmos Poéticos De poesía Abriré mi boca En proverbios Hablaré cosas Escondidas Desde tiempos Antiguos Es cierto Que el tema Dice que las Escrituras Interpretan Las escrituras Pero hay Cosas Escondidas Mis hermanos Ahí que si queremos Nosotros Encontrarlas Tenemos que bucear Tenemos que ponernos El equipo De buceo Y recordar Lo que dice Mateo 7 1 Pedí Dice Os dará Buscad Y hallaré Llamad Dice Os abrirá También el señor Dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Mire que maravilloso Entonces Incluso esto Lo reconoció El apóstol Pedro Vemos allá Como El apóstol Pedro Afirma Que algunos Escritos O cartas Del apóstol Pablo Eran difíciles De entender Eso lo vemos En segunda Carta del apóstol Pedro Capítulo 3 Versículo 14 Al 16 Pero que es lo que Tenemos que hacer Nosotros Mis hermanos Prestar atención Dice El señor Escucha Escucha Pueblo mío Que voz Estamos escuchando Mis amados hermanos Escuchamos La voz De la razón La voz Del corazón La voz Del mundo La voz Del enemigo O escuchamos La voz De Dios Yo los invito Y las invito A todas las personas Que están al alcance De mi voz A que le digamos Al señor Espíritu Santo Hazme sensible A tu voz Vea que cuando Dios nos habla Mis hermanos Nosotros sabemos Y conocemos Muy bien Cuando Dios Es el que nos está Hablando Porque mire Cuando Dios Habla hermano Trae redargullimiento A nuestro corazón Si hemos estado Actuando mal Y trae paz Y trae fortaleza A nuestro ser Trae convicción Trae una determinación De querer Agradar a Dios De vivir en santidad Y obedecer su palabra Esas son las características De la voz De Dios Esto es maravilloso Mis hermanos Sigamos leyendo Mi libro de Salmos Abriré mi boca En proverbios Hablaré cosas Escondidas Desde tiempos Antiguos Las cuales Hemos oído Y entendido Mire Lo que uno Escucha Hay que entenderlo De la palabra De Dios Pero hay que pedirle Al Espíritu Santo Que nos enseñe Que nuestros padres Nos las contaron Mire que maravilloso Mis hermanos Que es lo que Nosotros los padres Les estamos contando A nuestros hijos Será que nuestros hijos Están escuchando De nosotros Como Dios Nos ha ayudado En el pasado Como Dios Nos ha sanado Como Dios Ha suplido Nuestras necesidades Que es lo que nuestros hijos Que es lo que tus hijos Están escuchando Dice el Espíritu Santo De tu voz Padre De familia Madre Les estamos Transmitiendo La palabra La palabra de Dios A nuestros hijos Eso Mire Lo establece La palabra de Dios En Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 6 Al 7 Y estas palabras Que yo te mando Hoy estarán Sobre tu corazón Primeramente Deben de impactar Nuestras vidas Mis hermanos Como decimos Y hemos aprendido En el mercadeo En red Que debemos De ser producto Del producto No podemos Nosotros Mis hermanos Andar predicando Un evangelio Que no estamos Viviendo Que no hemos Experimentado No podemos Estar hablando De un Dios Que no conocemos No podemos Decirles a los demás Lean la Biblia Y nosotros No la leemos No la creemos No la meditamos No la memorizamos Y se las repetirás A tus hijos Cuando Andando Sobre El camino Andando Por el camino Cuando estés En tu casa Cuando te acuestes Y cuando te levantes Mire los versículos Que aprendimos De niños Con nuestros padres No se nos olvidan Cuando nos íbamos A acostar Repetíamos este Versículo En paz Me acostaré Y así mismo Dormiré Porque solo tú Jehová Me haces vivir Confiado Salmos Salmos 4 8 Y ahora nosotros Se los enseñamos A nuestros hijos Y nosotros esperamos Y nosotros esperamos Que ellos se los enseñen A sus hijos A sus nietos A sus bisnientos A sus tataranietos Y cuando nos levantamos ¿Cuál es el texto? Yo Me acosté Dormí Y desperté Porque Jehová Me sustentaba Mire que maravilloso Mis hermanos Salmos Mental Emocional Espiritual O nuestra salud Física Nuestro cuerpo Que es el tabernáculo De Dios Con lo que comemos Y bebemos Si perdonamos O guardamos rencor Si somos verdaderos O decimos mentiras Si servimos Voluntariamente Con amor Y excelencia En la descripción De este video Está nuestra Tarjeta De presentación Donde podrá Encontrar Algunas Bendiciones Acerca De cómo cuidar Su salud La salud De su familia Su economía Es decir La salud financiera Para usted Su familia Amigos Compañeros Vecinos Y de esa manera Usted Se está identificando Con nosotros Y apoyando El ministerio Que Dios Nos ha dado Continuemos Escuchando Este maravilloso Tema Adelante Dice el Señor No temas Ni desmayes Porque yo estoy Contigo Coloquemos Mis hermanos La palabra De Dios Metamos La palabra De Dios A nuestros hijos Expongamos A nuestros hijos A la palabra De Dios A un ambiente De adoración En la casa Coloquemos Ahí mensajes Coloquemos Ahí canales Cristianos Mis hermanos Que ellos Estén en un ambiente Donde la presencia De Dios Se está Llamando Cuando usted y yo Colocamos Alabanzas Colocamos Prédicas Estamos Mire Preparando El ambiente Para que la presencia De Dios Se haga real Se manifieste En nuestras vidas Esto es maravilloso Mis hermanos Que maravilloso Y que responsabilidad Tan grande Tenemos nosotros Los padres Mire como Dice acá El salmista Acá tenemos A Asaf Hablando Al músico Mire Músico La cual Nuestros padres Nos las contaron No las encubriremos A sus hijos Contando A la generación Venidera Las alabanzas De Jehová Y su potencia Y las maravillas Que hizo No nos quedemos callados Mis hermanos Digámosle a nuestra familia Primeramente Testifiquemos A nuestra familia Dios Es un Dios real Tenemos un Dios verdadero Mis hermanos El no es de palo Ni de yeso Es un Dios Que escucha A sus hijos El estableció testimonio En Jacob Y puso ley En Israel La cual Mandó a sus padres Que la notificasen A sus hijos Vea Aquí vuelve nuevamente El Espíritu Santo A decirnos Háblale Mi palabra A tus hijos Sigue orando Por ellos Léeles Mi palabra Dice el Espíritu Santo A tus hijos Aunque no quieran Léeselas Léeselas Leamoselas Mis hermanos Leamoselas Y coloquemos Ya cuando ellos Puedan leer Mire que lean También Aunque no quieran Que lean Para que lo sepa La generación Venidera Y los hijos Que nacerán Y los que se levantarán Y lo cuenten A sus hijos También A fin de que pongan O pongamos en Dios Nuestra confianza Miren Mire que maravilloso Mis hermanos A fin de que pongamos En Dios Nuestra confianza Como vamos a confiar En alguien Que no conocemos Mis hermanos Pero cuando nos relacionamos Con la palabra de Dios Vemos como Dios Actuó En el pasado Con su pueblo También como los castigaba Cuando ellos Le desobedecían Y se iban Tras los dioses Ajenos Mire si algo A Dios no le gusta Mi hermano Mi hermana Es que Adoremos Adioses falsos Y que no creamos Su palabra Para que lo sepan La generación Venidera Y los hijos Que nacerán Y los que se levantarán Lo cuenten A sus hijos A fin de que pongamos En Dios Nuestra confianza Y no nos olvidemos De las obras Que Él ha hecho En nuestras vidas Y que guardemos Sus mandamientos Y que no seamos Como esos padres Esa generación Contumaz Y rebelde Generación Que no dispuso Su corazón Y no fue fiel Para con Dios Su espíritu Se rebelaron Contra Dios En el desierto Pero Cristo Cumple la ley Y los profetas Eso lo vemos También ahí Mis hermanos Yo lo invito Y le invito A usted A que estudiemos Este material De escuela dominical Que no vayamos A cero A la escuela dominical Mis hermanos Tenemos Mire Siete días Esta enseñanza Que estamos dando Ahora Mire Es del 23 De abril Y lo estamos Ya compartiendo Con ustedes En la primer Inicio De la semana Diecisiete Dieciocho De abril Para que podamos Concientizarnos Mis hermanos Y comenzar A estudiar Ahí Los textos De esta lección En salmos Setenta y ocho Del uno Al ocho Mateo cinco Diecisiete Al veinte Y segunda Carta Del apóstol Pedro Capítulo Tres Versículo Catorce Al dieciocho Donde el apóstol Pedro Da testimonio De que algunas Cartas Del apóstol Pablo Eran difíciles De entender Lo que pasa Es que el apóstol Pablo Era estudiado También Pero no se Preocupe Si usted No ha Estudiado No ha estudiado En el instituto O en la universidad Tenemos un maestro Usted y yo Mire Espectacular Que es el Espíritu Santo Él nos enseña Mis hermanos Él nos guía Dice a toda verdad Y la verdad Es Jesucristo Él mismo dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Le damos entonces Ahí en Mateo Capítulo cinco Versículo diecisiete Que significa Para nosotros Que Cristo Cumple la ley Y los profetas Usted y yo Ya no estamos Bajo la ley Estamos bajo la gracia Cristo vino A cumplir la ley Por usted Y por mí Mire Nadie había podido Cumplir la ley Yo no sé Cómo ahora Los Algunos grupos Como los Los sabáticos Andan queriendo Cumplir la ley Mire Guardando el sábado Que tremendo Que ignorancia Mis hermanos Que Dios tenga Misericordia De esta gente Y usted me puede decir Hermano Entonces ¿Cuál es el día Del Señor? ¿Sabe cuál es el día Del Señor? Es hoy Hoy es el día Del Señor Mis hermanos Hoy lunes Hoy martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Ay ¿Por qué se reúnen Ustedes el domingo? Mire Porque Cristo Resucitó el domingo Porque el Espíritu Santo Vino a la iglesia Primitiva En el aposento alto El domingo Porque después Viene la iglesia Primitiva Ya no se reunían En las sinagogas El sábado Sino que el domingo Además Mire el Señor Nos ha dado Seis días Para nosotros No cree usted Que es justo Que le demos Uno Aunque sea Y ni siquiera Se lo damos entero Mis hermanos Solo es medio día Dos horas y media Tres horas Y algunos Ahí ya cuando Llega a las once Once y media Mire ya están Desesperados Dice este pastor Ya no terminó La escuela dominical Mire como somos Tan tacaños Con Dios Mis hermanos La ley Y los profetas Mateo 5 17 Versión lenguaje Actual No crean Que vine a quitar La ley Ni a decir Que la enseñanza De los profetas Ya no vale Al contrario Vine a darle Su verdadero valor Yo les aseguro Que mientras exista El cielo Y la tierra Ni siquiera Un punto O una coma Se quitará De la ley Hasta que todo Se cumpla Por eso Si alguien No obedece Un solo De los mandamientos De Dios Aún el menos Importante Será la persona Menos importante En el reino De Dios Lo mismo le sucederá Al que enseñe A otros A obedecer Mire que maravilloso Pero el que obedezca Los mandamientos Y enseñe a otros A obedecerlos Será muy importante En el reino De Dios Yo les aseguro Que si ustedes No son más obedientes Que los fariseos Y los maestros De la ley Nunca entrarán En el reino De Dios Mire los fariseos Tenían Un montón De tradiciones Un montón De legalismos A tal grado Que invalidaban Mire La palabra De Dios Y ahí tenemos Mis hermanos En la primera Carta Del apóstol Juan Capítulo Dos Versículo Siete Al Ocho Ahí tenemos Mire lo que Jesús Está diciendo En Mateo Cinco Un nuevo Mandamiento Hermanos En Cristo No les estoy Dando Un nuevo Mandamiento Un mandamiento Nuevo Les estoy Repitiendo Un mandamiento Muy antiguo ¿Cuál es este Mandamiento Muy antiguo Mis hermanos? Allá lo tenemos En el antiguo Testamento Hoy a Israel Jehová Tu Dios Jehová Uno es Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Con toda Tu mente Con todas Tus fuerzas Y A tu Prójimo Como a ti Mismo Ese es el Mandamiento Antiguo Mis hermanos Pero vean Lo que dice El versículo Ocho Del capítulo Dos De la primera Carta Del apóstol San Juan Sin embargo Esto que les escribo Es un mandamiento Nuevo Y ya saben Lo que significa Como Cristo También lo sabe Él es la luz Verdadera Que brilla Cada vez más fuerte Y que hace Que la oscuridad Vaya Disminuyendo Entonces ¿En qué quedamos? ¿Es un nuevo O es un viejo Mandamiento? Escuchemos mis hermanos En estos versículos El apóstol San Juan Está haciendo Inspirado Inspirado por el Espíritu Santo Una distinción Entre un mandamiento Antiguo Y un mandamiento Nuevo Alguien dijo Que los mandamientos Del antiguo Testamento Son los mandamientos Del Padre Y los mandamientos De los evangelios Son los mandamientos Del Hijo Y los mandamientos De la iglesia Primitiva Cuando vino el Espíritu Santo En adelante Son los mandamientos Del Espíritu Santo Pero no se contradicen Pero no se contradicen El mandamiento Antiguo Al que se refiere Es el de amar a Dios Y al prójimo Que es un mandamiento Que ha existido Desde el principio El mandamiento Nuevo Al que se refiere Es el de creer En Jesucristo Y seguir sus enseñanzas Que fue introducido Por Jesús Durante su ministerio Terrenal San Juan Está afirmando Que este mandamiento Nuevo Es verdadero Tanto en Cristo Como en los creyentes Que lo siguen Y que está en contraste Con las tinieblas Del pecado Y la ignorancia En otras palabras El apóstol Inspirado por el Espíritu Santo Está diciendo Que seguir a Cristo Es creer en Él Es que creer en Él Es la clave Para vivir En la luz Y escapar De la oscuridad Mire que tremendo No podemos decir Que nosotros Amamos a Dios Cuando No amamos A nuestros hermanos Si alguno dice Que vive en la luz Pero odia A otro miembro De la iglesia En realidad Vive en gran oscuridad El que ama A los demás Vive bajo la brillante Luz de Dios Mire como se amalgama Acá El nuevo Con el antiguo Mandamiento Y no causa Ningún problema A los de su iglesia Pregunta Hermano Mi hermana Usted suma Ahí en su iglesia En la congregación Donde asiste Suma Multiplica Sus palabras Sus pensamientos Sus acciones A la obra de Dios Al crecimiento Del grupo Ahí donde asiste O resta O divide Pero el que odia Otro cristiano Vive en la oscuridad Y no sabe A donde va Porque la oscuridad Lo ha dejado Ciego Mire que maravilloso Tengamos mucho cuidado Acá mis hermanos Porque Hay personas Que interpretan Las escrituras Totalmente Erróneas Erróneas Distorsionan Mis hermanos Las escrituras Y usted y yo No vamos a poder Llegar aquel día A decirle A nuestro señor Señor Yo eso lo ignoraba Porque Jesús Mire en el versículo 19 Está censurando La ignorancia Y la desobediencia A los mandamientos De Dios Capítulo 5 De Mateo Del evangelio San Mateo Versículo 19 Al 20 Jesús enseñó Que la obediencia Juntamente Con enseñar La obediencia Constituye Grandeza En el reino De Dios Jesús Jesús le dice A los escribas Y fariseos Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Porque diezmáis La menta Y el eneldo Y el comino Y dejáis Lo más importante De la ley La justicia La misericordia Y la fe Que son puntos Esenciales Que distinguen Al pueblo De Dios Hay muchas personas Como los fariseos Que andan Enseñando Cosas que Dios No ha establecido En su palabra Tengamos mucho cuidado Con respecto A esto Acá vamos a ver Entonces Algunas características De los maestros Falsos Acá vemos Las características Que la Biblia Nos advierte Sobre la presencia De los maestros Falsos Que se hacen pasar Por líderes espirituales Pero en realidad Enseñan falsedades Y engañan A los creyentes A continuación Se presentan Cinco características Que la Biblia Describe Sobre los maestros Falsos Número uno Enseñan falsedades La Biblia advierte Que los maestros Falsos Enseñarán Doctrinas falsas Que contradicen La palabra De Dios Ahí lo vemos En segunda Carta del apóstol Pedro Capítulo dos Versículo uno Por lo tanto Uno de los principales Signos de un maestro Falso es Que lo que enseña No se alinea Con la verdad Bíblica Como lo hacían Los fariseos Característica Número dos Buscan su propio Interés Los maestros Falsos Buscan también Su propio beneficio En lugar Del beneficio Espiritual De los Cristianos De los seguidores San Juan Capítulo diez Versículo doce Al trece En lugar de servir A Dios Y ayudar a otros A crecer espiritualmente Los maestros Falsos Utilizan su posición Para obtener Beneficios Personales Como dinero Poder O reconocimiento Característica Número tres Son engañosos Los maestros Falsos Utilizan Tácticas Engañosas Para tratar Traer A las personas Hacia ellos Y yo voy a decir Algo acá Mis hermanos Con mucho respeto Pero en este canal Usted no va a ver Publicidad No va a ver Publicidad Si es mi hermano Pero usted todavía No ha llegado A los suscriptores Límite Miren No importa Que lleguemos A un millón Sabe algo Mis hermanos A mi me da tristeza Poder encontrar Un video Cristiano De un siervo De Dios Que Dios lo usa Poderosamente Pero Mire ahí está La publicidad Cada ratito Interrumpiendo Usted no me dejará mentir Usted no va a ver Otro tipo de publicidad Acá La que colocamos ahí Al final Pues es para bendición También de la iglesia ¿Por qué razón? Porque miren Dios nos ha llamado No solamente Para servir Y bendecir A la iglesia Compartiendo La palabra De Dios Hemos creído Y confesamos Mis hermanos Y estamos convencidos Con lo que dice Tercera carta Del apóstol Juan Versículo 2 Oh amado Yo deseo Que seas prosperado En todo Mire No se vale Que usted y yo Seamos como aquel profeta Que se murió Y dejó Endeudada A su esposa Y después Vinieron los acreedores Y querían llevarse A sus hijos Esclavos No se vale Mis hermanos El justo Dice la palabra De Dios Dejará herederos A los hijos De sus hijos A sus nietos Biennietos Y tataranietos Entonces Acá Miren No vamos A permitir Ni queremos Nosotros eso Son centavos Son migajas Mis hermanos Miren que tremendo Que tremendo Ver ahí Como esa publicidad Estorba Ahí Mire En lo que uno Se ha concentrado Son engañosos Los maestros falsos Utilizan tácticas Engañosas Para atraer A las personas Hacia ellos Para sus beneficios Personales Dinero Poder Reconocimiento Pueden también Usar palabras Persuasivas Y halagos Mire Esa gente Que a usted La anda elogiando Por aquí Y por acá Tenga cuidado A mi el Espíritu Santo Me dijo Que esas mismas personas Que lo elogian A uno Mire Son los mismos Que le meten El cuchillo Por atrás Yo prefiero Mejor que me digan La verdad Donde necesito Mejorar Donde necesito Fortalecer Que área Necesito Cambiar Dice Indica que los maestros Falsos Pueden ser Pueden ser inmorales Y deshonestos Algunos maestros Falsos Pueden tener Vidas privadas Que están En desacuerdo Con lo que enseñan Públicamente Hablan Contra El adulterio Y ellos Y ellos Tienen Fue Advocados Porque le sacan Fe cristiana La propia interpretación La Biblia Nos exhorta A ser cautelosos Y discernir Cuidadosamente Quienes son Los maestros Verdaderos Y defectuosos Son Falsos Para poder evitar Caer en el engaño Y permanecer firmes En nuestra fe Que dice Dios Entonces Dios ha hablado A la humanidad A través de su Hijo Jesucristo Quien con autoridad Enseña Y encarna La voluntad Perfecta De Dios Debemos entonces Esforzarnos Por estudiar La palabra De Dios Obedecer Las enseñanzas De Jesús Y transmitir El mensaje A los demás Oremos mis hermanos Y pidamosle al Señor Su guía Y su sabiduría Para entender Su palabra Gracias Señor Por esta palabra Tú nos has hablado A tiempo Y fuera de tiempo Danos Señor Discernimiento Danos Señor Esa capacidad De poder entender Y poder distinguir Señor Entre la verdad Y la falsedad Ayúdanos Padre A vivir tu palabra Creer tu palabra Ayúdanos Señor A vivir en fe A vivir Padre Santo Esas vidas Agradables Delante de tus ojos En justicia Misericordia Hay fe Señor Que es lo más importante Y que nuestro corazón Señor Sea Padre controlado Por tu Espíritu Santo Señor Porque las personas Que no tienen El temor Tuyo Señor Andan Padre Desagradándote Aún usando Tu misma palabra Las mismas escrituras Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor A que esa justicia Mayor Sea Padre Impregnada En nosotros Que antes Señor De andar Viendo Cumpliendo Señor Ritos Tradiciones Padre Que nuestro corazón Este Padre Santo Firme Listo Limpio Padre Lleno de amor Misericordia Y que todo lo que hagamos Señor Sea de palabra O de hecho Lo hagamos Para agradarte A ti En el nombre De Jesús Amén Ahora los dejo Mis hermanos Con el poema La interpretación De las sagradas escrituras Espero bendecirles También de esta manera Y les agradezco Por compartir Con los demás Esta palabra Recuérdese Dios desea Que usted y yo Seamos prosperados En todo Y que tengamos salud Así como prospera Nuestra alma Bendiciones mis hermanos Poema La interpretación De las sagradas escrituras En el alba De los tiempos Un libro escrito De historias Y enseñanzas Que el alma Han redimido Las sagradas escrituras Faro de sabiduría Interpretan su misión Brindándonos fe Y osadía Antiguos profetas En páginas doradas Sus voces Sus voces divinas Sus voces divinas Al corazón Claman Versículos que abrazan Verdades eternas Interpretan las escrituras Sus promesas tiernas De amor y sacrificio Narra el libro sagrado La vida de Jesús El redentor amado En la cruz entregada La humanidad salvada Interpretan las escrituras Su función sagrada En cada palabra En cada letra Inmortal Un mensaje de esperanza De amor celestial Las escrituras Interpretan En la vida Y la muerte La promesa De redención Ahora es más fuerte Lecciones de humildad De paz Y de bondad Enseñanzas Que guían Hacia la eternidad Interpretan Las escrituras Su propósito divino De brindar al hombre Un camino Al eterno destino De profecías Cumplidas Y milagros Realizados Las escrituras Son testigo De lo que ha pasado Interpretan Su deber Al mostrarnos La verdad Y desvelar El misterio De la divinidad Almas sedientas En búsqueda De consuelo Las escrituras Sacian Con su manantial Eterno Interpretan La promesa De fortaleza Y guía De transformar La oscuridad En luz Del día En tiempos De duda De miedo Y desesperanza Las escrituras Se interpretan Al brindar Confianza En un Dios De amor De misericordia Y justicia Que nos cuida Y protege En toda circunstancia Cuando el alma Clama Por la verdad Y la razón Las escrituras Se interpretan Al ofrecer Su bendición Sus páginas Revelan De Dios Su misma esencia Y nos muestran El sendero Del amor Y la paciencia En la soledad Del alma Y en la oscuridad Del ser Las escrituras Cumplen Al hacernos Renacer Un faro En la tormenta Un refugio En la aflicción Interpretan Su promesa De esperanza Y redención Al llegar Al final De nuestra vida Terrenal Las escrituras Se interpretan Al mostrarnos El umbral Del paraíso Eterno Donde el alma Descansará Y en la presencia De Dios Eternamente Morará Interpretan Las escrituras Sagradas Su celestial Misión De guiar Nuestras almas Hacia la verdad En acción Testimonio De amor De Dios Y su creación Las escrituras Interpretan La oración En cada corazón Este programa Llega a usted Gracias al gentil Patrocinio De Ventiladores Lámpara Basados En energía Renovable Y el consultorio Homeopático Gel Del helicobacter Pylori Vitíligo Y prevención Del cáncer Mucho calor Cansada De correr Por candelas O terminar De cocinar O comer En la oscuridad Por los frecuentes Apagones Y cada mes Le suben a su factura De energía eléctrica Todo eso puede terminar Si usted toma acción Ya Adquiriendo su ventilador Lámpara Con salida USB Para recargar su celular Con luz LED Aire suave Fresco Y ecológico Duerma tranquilo Con frescura Y comodidad Aunque no haya Energía eléctrica Con los ventiladores Lámpara Basados en energía Renovable Promoción Por tiempo limitado A las personas Que adquieran Su ventilador Lámpara Les estaremos Entregando Dos focos Solares Para que en su cocina Comedor Escaleras Pila o jardín Siempre tenga luz Aunque haya apagones El consultorio Health Del Helicobacter Pylori Vitíligo Y prevención Del cáncer Brinda consultas Especializadas En problemas De gastritis Mala digestión Dolor en la boca Del estómago Estreñimiento Diarrea Colitis Helicobacter Pylori Cálculos Prostatitis Presión alta Manchas blancas En la piel Vitíligo Y tratamiento Para la prevención Del cáncer Medicina biológica Biomolecular Y regenerativa Tomada E inyectada 100% natural Efectiva Y sin efectos Secundarios Consultas De lunes A viernes De 8 De la mañana A 11 De la mañana Previa cita Dirección Cuatro cuadras De la ruta Principal Barrio La Paz San Benito Petén Guatemala Cuidamos su salud Economía Y al planeta El consultorio Health Del H Pylori Hace saber Que ya tenemos Los super alimentos De sarpe Guatemala Café Verdaderamente Saludable Chocolate Que le relaja Y quita El estrés Té de cacao Puro Para bajar De peso Curcumax El ibuprofeno Natural Desinflama Y combate Los quistes Y los capuchinos Gourmet Todos con alto Concentrado De bioganoderma Con nanotecnología Americana Si vive en una zona Sin energía eléctrica O simplemente desea Ahorrar dinero En su factura Recargando su celular Teniendo luz siempre Durmiendo con aire suave Fresco y ecológico O si desea Una consulta Con el médico especialista Del consultorio Health O comenzar a disfrutar De estos super alimentos Como el café Verdaderamente saludable Y capuchinos Gourmet O bajar de peso Con el té De cacao puro Haga su cita Y comuníquese Con nosotros Al whatsapp Más 5 0 2 5 1 1 7 8 3 3 4 Una vez más El número de whatsapp Más 5 0 2 5 1 1 7 8 3 3 4 Enviamos los ventiladores Lámpara ecológicos Con sus dos focos solares Y manual de fácil instalación Los super alimentos De zarpe guatemala Y consultas virtuales A los 22 departamentos De guatemala Y fuera del país Vean los testimonios reales De cómo la tecnología Acumulite S.A. De APL Go Está ayudando A muchas personas Alrededor del mundo A recuperar No solamente su salud Y la esperanza De un mejor bienestar Sino también Su calidad de vida Mejorando su economía Y cuidando al planeta Presentaciones en pastillas sublinguales Amado yo deseo Amado yo deseo que goces De buena salud Y que prosperes En todo lo que emprendas De la misma manera Que lo hace tu alma Tercera de Juan 2 Y recuerde Los médicos tratan La naturaleza sana Tercera de Juan 2 Tercera de Juan 2 Tercera de Juan 2 Tercera de Juan 2 Tercera de Juan 2